Hola Ariel, soy Clarita, me enteré que te está costando bailar un poquito, pero no tengas miedo, es fácil, larga tu cuerpo, pensá en la música, bailá, querés que te enseñe un espacito, despacito, empéjalo, ahí voy. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, de mi cuerpo sale humo, cuando bailas junto a mí, abrí la puerta, fue mi sorpresa, yo no sabía que había una fiesta, un poquito, un poquito, un poquito, un solo, bailando el ritmo que se trae, mi compañera, no se quiere, pero bailando, 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 bailando. Un poquito, 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 de mi cuerpo sale humo, cuando bailas junto a ti. ¡Eso! ¡Gracias!